...tanto al plenario como a la ciudadanía que nos acompaña y a los que nos vean por televisión, algo que creo que es de... que vamos, que está sucediendo estos días y que es de interés para todos. Se trata de la situación de la oficina de empleo del SAE, porque ahí ha habido algunas personas que la han llamado, le han dicho que a partir de ahora tienen que hacer los trámites en Valverde. Bien, pues esto es una cosa que viene motivada porque en el último concurso de traslado, el último concurso de mérito de la Administración andaluza, la plaza de director del SAE no se ha cubierto, se ha estado cubriendo por parte de funcionarios de otros centros donde sí lo había, como era Puebla de Guzmán y Valverde, y había un momento de impas en el que tampoco han podido venir, pero que a día de hoy estamos ya en disposición de decirle a la ciudadanía que se ha solucionado y a partir de mañana van a empezar a llamar a toda esta gente que se le ha llamado diciendo que tiene Valverde para comunicarle de nuevo que se hacen aquí en Nerva, porque Función Pública, por un procedimiento de urgencia, ha autorizado la contratación de funcionarios interinos para cubrir las plazas que quedan vacantes, que no son las esas. Esto es una cuestión que, bueno, es un derecho de los funcionarios el poder trasladarse, también no tienen obligación de cubrir las plazas si no se quieren ir a determinados destinos, y tenemos dificultades muchas veces para cubrir no solo esta plaza en la Administración Pública andaluza, sino otras muchas en el medio rural. Esto se va ahora mismo a solventar así, y próximamente la propuesta, y digo que hay una propuesta de encima de la mesa, pero también lo puedo decir, es que se modifiquen lo que son la apertura de ese tipo de plazas a otras Administraciones Públicas que puedan poder ir a concursar a ese tipo de puestos como gestión. Así que yo lo único que transmito es tranquilidad a la ciudadanía, que mañana se va a volver a empezar a llamar a la gente para que lo haga, y que de aquí a pocos días va a estar cubierta la plaza de director del SAE, porque aunque hay gente trabajando, pues todo el mundo debe de saber que si no se es funcionario no se pueden tratar determinados temas, no están abiertos determinados programas informáticos en la Administración porque son potestades reservadas a funcionarios. El personal que hay ahí es laboral, tanto de algunas agencias públicas como laboral de la Administración del Estado, y no pueden acceder a determinados programas que son necesarios. Por lo tanto, ese era el problema y ya se ha solucionado. Así que vamos a dar comienzo al pleno en lo que es el orden del día. Tiene la palabra el señor secretario. Acta anterior del día 19 de abril del 2018. Si no hay ninguna objeción. Comunicaciones y resoluciones. La número 42, denegación solicitud de asuntos propios. La 43, responsabilidad patrimonial. La 44, licencia administrativa animal peligrosa. La 45, idéntica. La 46, inscripción en registro de parejas de hecho. La 47, cambio titular licencia de obras. La 48, inscripción en registro de parejas de hecho. La 49, convocatoria junta de gobierno. La 50, licencia administrativa para la tenencia animal peligrosa. La 51, licencia de obras. La 52, 53, 54, 55, 56 y 57. Inicios de expediente sancionador. Y la 58, la convocatoria del presente pleno. Muy bien, pues pasamos al siguiente punto. Moción del Grupo de Izquierda Unida. Creo que tenía que comunicar algo. Sí, gracias, señor alcalde. Comunicar que vamos a retirar la moción que presentábamos para adherir el Ayuntamiento de Nerva al pacto Andaluz por la accesibilidad. Porque, aunque en los listados y en las actualizaciones de diciembre de 2017 no aparece el Ayuntamiento de Nerva, sí la concejala del Partido Socialista nos ha entregado hace un rato la documentación que demuestra que el Ayuntamiento está adherido a este pacto desde 2013 y aprobado en pleno de enero de 2014. Con lo cual, como el fin era el mismo y ya estamos adheridos, pues la vamos, evidentemente, a retirar. Y esperemos que la Junta de Andalucía, en su documentación, actualice sus listados y aparezca Nerva como adherida a este pacto por la accesibilidad. Muy bien, muchas gracias, Nerva Capaz. Menor duda que así va a ser y vamos a ver por qué no estamos en el listado, porque eso está comunicado y deberíamos de estar. Por lo tanto, la teniente alcalde del área se va a poner en marcha y va a ver por qué no aparece en el listado. Por lo tanto, decae esa moción. Pasamos al punto número cuatro, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, para mostrar rechazo a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra en el caso conocido como La Manada. Tiene la palabra el señor secretario. En la parte de dispositiva de la moción dice mostrar el rechazo frontal ante la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, mediante la cual califica una clara violación múltiple y agresión perpetrada por La Manada como un simple caso de abuso sexual y hurto leve. Segundo, mostrar el apoyo y solidaridad a las víctimas, familiares y amistades. Tercero, apoyar todas las movilizaciones convocadas en relación a este lamentable caso, muestra de sororidad colectiva para exigir el fin de las violencias machistas. Enviar copias de estos acuerdos a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. El dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Género, Juventud, Educación, Participación y Seguridad Ciudadana fue favorable con la abstención del representante del Grupo Municipal del Partido Popular. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Sí, muchas gracias. Bueno, con las conocidas por toda la ciudadanía enervense sentencias del caso Manada, se pretende justificar legalmente que esta acción no ha existido, que en la violación no ha existido violencia ni intimidación hacia la víctima, por lo que se asuelve a estas personas, por llamarlo así, de un delito de agresión sexual. Obviamente, no es labor de este ayuntamiento interferir en las competencias del Poder Judicial, pero sí tiene la obligación de reaccionar y fijar posiciones políticas ante hechos de trascendencia como el que nos ocupa hoy aquí. Aquí se crea un gravísimo, con esta sentencia, se crea un gravísimo procedente que entra en contradicción con las masones y declaraciones políticas que hemos aprobado aquí durante los últimos años, en el 8 de marzo, el 25 de noviembre, contra las declaraciones institucionales, contra la violencia de género, puesto que este tribunal tiene una doble moral, puesto que sigue plasmando y sigue plasmado en el Código Penal al considerar que pueden existir acometidas sexuales de hombres contra mujeres que, sin mediar consentimiento, no suponen la existencia de violencia e intimidación. La sentencia evidencia que aún queda mucho por hacer en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres, en la protección de la integridad y en la batalla contra la violencia. Una vez más, ha quedado de manifiesto la orientación machista con la que miembros de la judicatura de este país siguen enjuiciando los delitos contra las mujeres. No se puede aplicar una doble victimización ni exigir un plus de sufrimiento a dichas mujeres. A las mujeres, además, no se les puede exigir, como bien queda reflejada en esta sentencia, que mueran para demostrar así que sí se resistieron ante una agresión sexual. Y nada más hay que ver casos similares y anteriores, ocurridos también en otras fiestas pasadas de San Fermín, donde una muchacha, por resistirse y por luchar contra su agresor, al final fue violada y fue asesinada. Con lo cual, esta sentencia es un proceso, además, en su vida judicial y en sus diferentes ámbitos judiciales y mediáticos, se ha llegado a culpabilizar a la mujer agredida más que a los propios agresores, poniendo en cuestión la normalización o la supuesta normalización de la víctima, de su vida, de su día a día, de volver a estudiar, de volver a salir, de llevar una vida normal, si se puede, después de esta agresión, pues se ha llegado a poner en tela de juicio. Me podrán decir que, hombre, que está en Nerva, que no se puede, o en esta corporación municipal, pues que no nos podemos poner a traer mociones o a poner en tela de juicio casos o sentencias judiciales parecidas o igual que estas, que existen. Y es cierto, hay muchas, por desgracia. Por ejemplo, en septiembre de 2017 también hay una sentencia donde un hombre fue condenado en Cantabria a tres años y nueve meses de cálcer por abusos sexuales continuados a una menor de edad. El condenado empezó a abusar de su vecina con cinco años y lo siguió haciendo hasta que cumplió diez años. Esta condena, sin embargo, fue reducida por el juez, una condena de tres años y que se quedó en un año. Y pocos meses. Además, hay otras, como por ejemplo, el jefe que llamaba chochitos a sus empleadas. Y en la sentencia esta decía y dejaba, decía, como decía, llamaba chochitos a sus empleadas, dejaba notas de contenido sexual a las dependencias. Y el fallo se calificó esos sucesos de falta de consideración y desatención. Y desestimó, por supuesto, los cargos de abuso y acoso. Y después, otra, también muy llamativo, porque era una jueza la que dictó sentencia en Vitoria, decía y preguntaba a una mujer denunciante de agresiones sexuales si opuso resistencia a las agresiones, si cerró las piernas, cerró toda la parte de los órganos femeninos, le llegó a preguntar hasta a la mujer agredida, que bloqueada por esta pregunta, pues no tuvo más que decir que sí. Y son cosas inconcebibles que se viven día a día en la judicatura española. ¿Y por qué traemos esta moción? Pues muy sencillo, porque esta ha sido la que ha colmado el vaso y la que es ejemplo claro de la sociedad machista en la que vivimos y sufrimos, donde la palabra de las mujeres no vale absolutamente nada, donde el salir tranquilamente de copas, bailar en un recinto con mucha gente y el tener que aguantar que hombres se acerquen y se refrieguen con las mujeres, pues está tan normalizado que si una le pega un empujón o le dice échate para allá o déjame tranquila, pues encima tiene que aguantar que le llamen si esa o que le digan con esa actitud no te vas a echar novio en la vida, etcétera, etcétera. Una sociedad donde a las mujeres les da miedo caminar por la noche solas y hay estudios sociológicos hechos por universidades en las que las mujeres dicen que por la noche cuando escuchan pasos solo piensa por favor, por favor, por favor, que sea otra mujer, porque existe un miedo a ser agredida sexualmente en cualquier circunstancia, en Nerva, en Sevilla, en el Madroño, en Madrid, en Barcelona y en cualquier sitio. Por lo tanto, no es baladí que aquí y ahora todos rechacemos firmemente esta sentencia, apoyemos a las víctimas de estas violaciones y que realmente no tengamos una actitud hipócrita en el próximo 25 de noviembre, en el próximo 8 de marzo y podamos ir todas y todos con la cara bien harta, porque lo que aprobamos en este pleno en favor de la igualdad entre hombres y mujeres es verdad y no lo creemos y lo tenemos interiorizado y con esto lo demostramos. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el consejero Nascrito, no lo voy a utilizar. Tiene la palabra el portavoz del PP. Sí. Bueno, yo quería comenzar mostrando y quiero que conste en el acta, señor secretario, mostrando mi disconformidad con la no inclusión para este pleno de la moción del Partido Popular sobre el acceso seguro al Colegio de Maestros Rojas. Me gustaría que constara en el acta. Bueno, en lo referente a esta moción, como ya expresé en la Junta de Portavoces, quiero comenzar mi intervención poniendo por delante, evidentemente, mi condena para cualquier acto de violencia contra la mujer. Y, además de ello, quiero dejar claro que el Partido Popular de Nerva va a seguir en la misma línea que hemos llevado hasta ahora y es, como dije en el pleno anterior, haciendo referencia a una de las múltiples mociones que recibimos desde Huelva, hice referencia a la de la prisión permanente revisable, que, personalmente, el cuerpo me pedía presentarla, pero puse por delante, evidentemente, como he hecho hasta ahora con otros temas, puse por delante la norma que tenemos en el Partido Popular de Nerva de no presentar ni votar, favorable ni en contra, cualquier moción, o bien que no tenga una relación directa con el pueblo de Nerva, o bien donde el Ayuntamiento de Nerva no tenga competencias. Por lo tanto, en esta moción, evidentemente, vamos a hacer lo mismo, aunque, personalmente, yo tengo mi opinión muy definida. Lo vuelvo a repetir. Estoy totalmente condeno cualquier acto de violencia contra la mujer, pero, evidentemente, vamos a seguir en la misma línea. Por lo tanto, el Partido Popular se va a abstener. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Asuntos Sociales. Bueno, pues, como no podía ser de otra manera, el Grupo Socialista del Pleno va a votar a favor. Desde el momento que, bueno, que sale la sentencia, si quiero, sobre todo por aquello, por el compañero del PP, que dice que, no sé, que las mujeres, que no competen aquí a Nerva, pues sale la sentencia un jueves y los grupos de mujeres y asociaciones de mujeres se ponen en contacto con el área de igualdad y hubo una manifestación. Te quiero decir que, bueno, que sí compete, compete a todas las mujeres, a todas las mujeres, sobre todo porque reivindicaba el cambio de leyes, un cambio de legislación para que los jueces puedan, tengan un marco legal no tan patriarcal para sentenciar o hacer este tipo de sentencia. ¿Vale? No tengo más nada que decir. Muy bien, muchas gracias. Un turno de réplica con brevedad. Muy breve, señor alcalde. Yo solo decir que me parece estupendo lo que el Partido Popular tenga por norma dentro de su agrupación. Yo lo respeto y si él se ha quedado con las ganas de traer alguna serie de emociones a este plenario, es su problema, porque nosotros siempre estamos abiertos a debatir de todo aquello que, aunque no siendo directamente competencia de este ayuntamiento, pues sí son temas que están candentes y que preocupan a la sociedad enervense en general, con lo cual yo le recomiendo que no se quede con esa pena y que las traiga aquí y debatimos todo desde cada una de nuestras perspectivas políticas. Pero lo que sí no le voy a consentir es esa hipocresía, porque si usted sabe de qué… Y dice usted que usted está a favor de la igualdad de la mujer y que sabe que demuestra cada 8 de marzo y cada 25 de noviembre en qué bando está, perdona que lo dude, pero con abstenerse en esta moción se está poniendo del bando contrario a las mujeres. Es decir, que sigue denervando, que sigue ocultando o sigue apoyando ese machismo que está imbrincado en esta sociedad, sigue apoyando veladamente toda la falta de medios que hay para luchar contra contra las violencias contra las mujeres, está apoyando veladamente también que no exista formación obligada y real en la jurisprudencia española y sigue apoyando todo contra lo que el movimiento feminista de este país, incluida las mujeres de Nerva, porque ahí estábamos todas las mujeres, las que pertenecemos a todas las mujeres y muchos hombres también, no solo mujeres de este pueblo. Estamos todas indignadas, con dolor y con muchas ganas de, aunque seamos un pueblo de 5.000 habitantes, pero de, por lo menos, entre todos consolarnos y que ese apoyo y ese decir no es agresión, es violación, llegara a los jueces que han dictado semejantes sentencias. Por lo tanto, yo creo y le pido que recapacite y, aunque por una vez se salten las normas establecidas por su agrupación, yo creo que el fin está más que justificado y que merecería esta propia sentencia y esta barbaridad su voto afirmativo. Muy bien, muchas gracias. El portavoz del Grupo Popular. El profesor, entonces, está suficientemente debatida. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista, Izquierda Unida y el Concejal no ha escrito y la abstención del portavoz del Grupo Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, moción del Grupo Municipal Izquierda Unida para la creación de un plan de empleo extraordinario. Tiene la palabra el señor secretario. En la parte dispositiva de la moción dice «Istar al Gobierno municipal a la creación de un plan de empleo local de similares características y cuantías al no concedido por la excelentísima diputación de Huelva. Que la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de dicho plan se realice de forma participada por todas las agrupaciones políticas que componen la corporación local y que se realicen todas aquellas modificaciones presupuestarias necesarias para la correcta ejecución del plan de empleo». El listamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, Urbanismo, Actuaciones, Medio Urbano, Natural, Sanidad y Deporte fue no favorable. Muy bien. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Sí. Bueno, pues la moción esta es muy del pueblo. Esto sí le afecta directamente a la gente del pueblo. Y es muy clara. Es simplemente para la creación de un plan extraordinario que sea de similares características al que se ha perdido, que es todos los años, hacia la diputación de Huelva, el plan de empleo de Muna Vida Social. Este plan finalizó el plazo de adherirse en enero de 2018. Sabemos que nuestro ayuntamiento, como todos los años, se adhirió al mismo, por una cuantía de 17.500 euros. Pero el pasado 2 de mayo salió en el boletín oficial de la provincia su última resolución y en la que venía el ayuntamiento de Nerva excluido de dicho plan por no acreditar el talar corriente de sus obligaciones con la seguridad social y con la hacienda estatal y autonómica. ¿Cuál es nuestra sorpresa? De que, primero, se va a ver una parte grande de nuestro municipio afectada, que están esperando esas contrataciones de un mes, de dos meses, que a muchas familias les hace falta y les supone el acceso a otras ayudas posteriores. Pero, además, ¿cuál es nuestra sorpresa? De que el adherirnos y el tener un aprobado y concedido el préstamo con el Gobierno de la Nación para quitarnos la deuda, la seguridad social y hacienda que ha conllevado el aumento de impuestos, pues la ciudadanía va a estar pagando durante diez años vía impuesto dicho préstamo, pero no va a servir para nada, puesto que seguimos sin estar al corriente de pago con seguridad y hacienda. El caso es que, desde Izquierda Unida, pues no podemos tolerar que la Administración más cercana a la gente, pues sea la que no tome la iniciativa y, al final, le acabe dando la espalda a la misma y acabe siendo perjudicado siempre lo mismo. De ahí que traigamos al Pleno, para su consideración, esta moción. Yo sé que el equipo de Gobierno, y así nos lo dijo el señor alcalde, la Junta de Portavoces primero, que la Diputación ya estaba trabajando en solucionar esto, porque esto se le habían denegado no porque no se estuviera al corriente de pago de Hacienda, porque años anteriores con muchísimas más deudas se había concedido, sino porque había habido un cambio normativo y que Diputación estaba trabajando en ello. Hoy mismo, en comisión informativa, el señor Ayala nos ha vuelto a decir que espera que en breve, una semana, dos semanas, incluso daba una fecha, que no la voy a dar yo, por no crear falsas expectativas, pero que me aseguraba que iba a venir ese plan a Nerva. Y, por tanto, que me pedía que retirara esta moción. Yo le he dicho que no la iba a retirar, porque esta moción no pide a este equipo de Gobierno nada con lo que no estén de acuerdo, que es la creación de un plan de empleo para la vulnerabilidad social en iguales cuantías del que ya existía, y en iguales condiciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros nos fiamos poco de los amigos del PSOE de Huelva o de los amigos del PSOE de la Junta de Andalucía. Y, vamos, si nosotros nos fiamos, ustedes tienen por qué fiarse menos, puesto que han sufrido en propias carnes diariamente o pleno a pleno, como le ponemos la cara colorada, cuando le hemos dicho qué pasa con el Plan Dama de 2016, con el 2017, qué está pasando con el 2018, que estamos ya en junio casi y no ha llegado. Entonces, qué pasa con el PFA de 2017, que primero no vino, después vino y se ha quedado también por el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, desde Izquierda Unida, podemos creer más o menos en la palabra del señor Ayala, pero de los que no creemos nada son de sus compañeros de Administraciones posteriores. Entonces, nosotros le pedimos que, por favor, lo prueben, porque es algo que creemos y vemos bien ambos grupos, vosotros como Partido Socialista, nosotros como lo traemos, es una iniciativa que es buena y si dentro de cinco días, diez, quince, me dice no, es que Diputación lo ha arreglado y ya está el dinero en las cuentas del Ayuntamiento, pues estupendo. Yo me alegro porque el objetivo es el mismo, que las personas que están en riesgo de exclusión social puedan tener un mes, dos meses de trabajo con el que paliar su situación. Pero no me pida usted que retire yo esta moción conociendo los miembros de las Administraciones superiores y conociendo los planes que se han quedado en el tintero y los dineros que iban a venir y que no han venido. Por lo tanto, yo sí les pido a vosotros un gesto de responsabilidad de aprobar esta moción y si después el dinero viene vía concertación, como usted comentaba, o vía de donde sea, pues bienvenido sea. Y yo me alegro la primera, nosotros nos alegramos de que hayan buscado las maneras legales para que esos planes de empleo se puedan ejecutar. Pero no me pida que las retire conociendo y teniendo los antecedentes que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Nascrito. Buenas tardes. Vamos a ver. Es que traer una moción de este tipo aquí al pleno es necesaria con la que está cayendo, pero lo que da pena, tristeza, bochorno y vergüenza es que todavía tengamos que estar buscando planes extraordinarios de empleo para situaciones de vulnerabilidad social sobrevenidas, sobrevenidas de no poder tener un amigo en o ser familia de tal o pertenecer a cual partido para tener acceso a trabajo, a un vertedero, a una mina que tenemos aquí en las puertas del pueblo y resulta que todavía haya que tener dependencia de planes extraordinarios y que encima nos lo quitan por deber dinero a 100 de la sociedad social. Es que da pena y tristeza. Yo ya no sé cómo decirlo. Con un vertedero que recibe la mierda de toda Europa, que es la llave de sanear las cuentas del ayuntamiento y que las Administraciones se involucren para dejar la deuda a cero de este ayuntamiento. Yo no sé qué clase de interés tiene ahí en no echar cuenta y en mirar por los intereses de los vecinos. Es que hay 600 y pico parados en Nerva. Es que con 17.000 euros, ¿qué le vas a arreglar papeleta? ¿Un mes? ¿A una familia? ¿A diez familias? Es que hay 600 y pico parados. Es que no se ha notado ni que tenemos un vertedero ni que tenemos una mina abierta hace dos días ahí enfrente. Es que siempre estamos con la misma película. Tenemos un ayuntamiento endeudado y encima dependemos de planes de limosna que encima hay que buscar otro cauce. Por otro lado, evitando incluso los cauces normales para que no te embarguen el dinero, para que diputación, para que… Pero ¿qué estáis hablando? ¿Qué estáis haciendo con este ayuntamiento? Si tenéis la llave en la mano. Yo ya no sé cómo decirlo. Es que diceis siempre este hombre hablando del vertedero. Pero si es que tenéis la llave en el vertedero, si es que estáis recibiendo la mierda de todas las ciudades que se están beneficiando de las industrias. Si es que tenéis la llave allá enfrente. Pero por lo que sea, por órdenes del Partido Socialista, por órdenes del PP, por órdenes del que sea, aquí nadie hace nada. Porque, claro, vosotros no estáis entre los 600 paracas y en Nerva. Vosotros no dependéis de un plan asqueroso de 17.000 euros, mísero, de un plan de vulnerabilidad social. Es que, ¿qué pasa? Que no os duele y no tenéis nadie en la familia que esté pasando una situación mala. No, peor todavía. Para daros cuenta de que esto es una mierda. Esto no sirve para nada. Esto es para panieguar personal. ¿Qué le vais a arreglar? ¿Un mes a una familia? A 10 familias le vais a arreglar con 17.000 euros, mísero. ¿Esto qué es? ¿Nos tenemos que contentar con 3.000 euros a una asociación del dichoso vertedero con limosna, con limosna, con limosna y contratar cuatro amiguetes, como ha hecho el Partido Socialista todos estos años atrás? Esto no es serio. A ver si echáis cabeza de una vez, a ver si os bajáis abajo a la calle y preguntáis a los 600 y pico de parados. ¿Por qué no vais un día a la oficina de empleo y habláis con todos los parados? A ver qué opinan ellos. Porque están hackeados. Seguro que ni os dirigerían la palabra. Porque les da igual a todos los políticos. Les suena todo lo mismo. Promesa, promesa y al final nada más que hacemos lo mismo. Mirad por los amiguetes, por la familia y por los del partido. O sea, está bien, hombre, echa un poquito de formalidad y que no tenga que haber planes extraordinarios de empleo encima de 17.000 euros. ¿Qué vais a arreglar con 17.000 euros, hombre? Con el pasquizaje que se dé en este ayuntamiento. Que nos debemos estar de callar. Que vosotros no habéis creado el pasivo que es en este ayuntamiento. ¿Vale? Pero estáis consintiendo todo lo que se ha hecho de aquí para atrás. Y estáis siguiendo con las mismas políticas, las mismas políticas de la emisaria de Panehuac y que local personal. Y si hay que cubrir un puesto, se piden las mínimas condiciones para que entre el que vosotros queráis. O el que quiera el currito de turno. Ya está bien, hombre, de tomar el personal. Ir a la calle y hablar con los parados. Ir a la oficina de empleo y preguntarle qué opinan. Seguro que os van a poner verde a todos. Incluido a mí también. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, el Partido Popular va a votar a favor de la moción porque entendemos que cualquier esfuerzo que se haga por parte de la Administración local para beneficiar a los parados de este pueblo, bienvenido sea. Y esperemos que llegue a hacerse este plan extraordinario. Ya que, por otro lado, no ha venido el dinero. Esperemos que, por lo menos, sea el ayuntamiento el que, si no viene por otra vía, que ya llega el momento de que hay que dudar de todo, porque, evidentemente, también llevamos varios años esperando el plan Dama, llevamos varios años esperando el dinero para el parque, que iba a venir hace tres años y hemos perdido 500.000, perdimos otros 500.000 y los de este año tampoco están muy claros de que vayan a venir. Por lo tanto, espero que, si no vienen por parte de la Administración o no vienen por parte de la Diputación, sea el ayuntamiento el que haga el esfuerzo y, por lo menos, aliviemos un poco la situación de algunas familias de nuestro pueblo. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la concedera delgada de Empleo. Buenas tardes. A ver, en primer lugar, yo quería decirle a la portavoz de Izquierda Unida ciertas aclaraciones con respecto a lo que ha expresado. Me gustaría que se informasen un poco mejor del tema de los préstamos y de la cuantía que se le debe a la Seguridad Social, porque no es la que has dicho ahí. Y, por otro lado, decirle y tranquilizar al pueblo de Nerva que no debe de alarmarse, como bien ha dicho la compañera de Izquierda Unida. Vaya por delante, como ha dicho ella, que este tema se ha hablado tanto en junta de portavoces como en comisiones informativas y no ha querido retirar la moción, como ha expresado ella. Moción que está basada en información aparecida en determinada prensa digital, en un listado donde aparecen los beneficiarios de las subvenciones finalistas, a lo cual no podemos acceder. Y, dada la situación, el equipo de Gobierno ha hecho las gestiones oportunas, por acuerdo con diputación, en concertación, como has dicho, para que este plan se ejecute con la misma cuantía que estaba prevista. Cuando decimos esto es que tenemos suficientes garantías para decirle al pueblo en un plenario que dicho plan se va a poder ejecutar en forma y seguramente en el mes de junio. Así que, con lo cual, no vemos la necesidad de aprobar su moción de creación de un plan de empleo local, porque se va a actuar sobre las personas desfavorecidas, como hemos hecho desde siempre. Y, además, quería contestarle al compañero, al concejal no adscrito, que estos planes dan posibilidad a acceder a ayudas y a desarrollar mediante los servicios comunitarios y las trabajadoras sociales, la inserción laboral a estos desempleados. Sirve de oxígeno para muchos ayudas, aunque usted crea que no un mes, dos meses y, sobre todo, para los que les es difícil vivir día a día. Entonces, me da la sensación que me dice que no le demos ese mes, dos meses, lo que corresponda. Realmente no lo veo, porque, ya le digo, creo que esto le da muchísimo oxígeno a esas personas que se encuentran en una mala situación. Con lo cual, queda bastante claro que vamos a votar en contra. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, muchas gracias. Hay un turno de réplica. Con brevedad, por favor. SEÑORA PRESIDENTA. Con mucha brevedad y claridad, señor alcalde. Señora concejala del Partido Socialista, yo creo que la que usted no se ha enterado es de lo que yo he hablado, porque yo no he dado cantidad de que Nerva deba Hacienda X dinero. Yo lo que he dicho es que hemos hecho un pan como unas tortas sin de grandes, puesto que hemos pedido un préstamo a los fondos de liquidación del Ministerio de Hacienda para que, a raíz de eso, para quitarnos la deuda con Seguridad Social y Hacienda, que a raíz de eso lo va a pagar la gente de Nerva vía impuestos, subida de impuestos, ahora cuando vengan los recibos de la contribución. Y, sin embargo, volvemos a ver que se nos deniega que no lo dice Izquierda Unida, que lo dice el boletín oficial número 83 a dos fechas 2 de mayo de 2018 de la provincia, de la excelentísima Diputación Provincial de Huerba, en su resolución definitiva de concesión de subvenciones de programas extraordinarios de empleo para situaciones de vulnerabilidad social y sobrevenida, que Nerva, junto con Minas del Río Tinto, la Nava, la Redondela y Tarse, se quedan excluidos del mismo por no acreditar estar al corriente sus obligaciones con la Seguridad Social y con Hacienda. Yo no he dicho qué Nerva deba tanto ni cuánto, yo no he dicho. La única cifra que yo he dicho es que el plan de empleo al que estábamos adheridos era de 17.500 euros. Es la única cifra que yo he dicho. Al margen de esto, señores del PSOE, ¿garantías de que se vaya a hacer este plan? A mí no me duele en prenda el retirar moción, porque le acabo de retirar a uno. La concejala, compañera Lola, me ha traído los acuerdos plenarios de 2013 y, sin problema, yo la quito porque el fin era él lo mismo. Pero este, yo puedo fiarme más o menos de la palabra del señor Arcarde, pero del que no me fío nada, nada en absoluto, es de los compañeros del PSOE de Huelva y, más claro, y de los de Sevilla. Porque es que, vamos, que es que vosotros tenéis la cala colorada así, todos, y os la hemos puesto 70 veces como la blusa de Antonia. Es decir, que es que garantías. Si me hubiera dicho el señor Ayala, mira, aquí está el decreto de diputación firmado por Ignacio Caraballo, que lo va a haber firmado hoy o firmado con fecha del lunes, que lo van a publicar en el BOG, el paso para concertación y cómo lo vayan a hacer. Pues, vale. Pues yo lo retiro, como el objetivo es que se haga este plan de empleo, porque creemos que es bueno y, además, se lleva haciendo desde 2013, pues lo habíamos retirado. Pero que le pidamos y que creamos en cosas que no sabemos si van a existir. Pues, perdona, pero no. Y a mí sí me parece una irresponsabilidad por parte de este equipo de Gobierno, que ya tienen experiencia en este tema, de que voten en contra de esta moción sabiendo que el pueblo de Nerva la necesita, sabiendo que los parados y las paradas de Nerva la necesitan y sabiendo que puede ser que se dé. Pero yo, hasta que no vea en este, aquí, publicado, en el boletín oficial de la provincia y con la firma del señor Caraballo que eso está hecho, pues no me lo voy a creer. Muy bien, muchas gracias. Va a intervenir el concejal no ha escrito, con brevedad. Ahora, señora concejala, o no me he explicado bien o no me he entendido. Yo no he dicho que no haya que darlo. Lo que he dicho es que me da vergüenza de que haya que hacerse de estos planes de empleo extraordinarios. No he dicho que no se den. Al contrario, si en vez de ser 17.000 fueran 175.000, pues mejor que mejor. Lo que no puede ser es que todavía con la que está cayendo y con lo que tenemos ahí de atrás y ahí enfrente, que siga habiendo tanto desempleo en el pueblo de Nerva. Es que vamos siempre a lo mismo. No me malinterprete, la verdad. Es que la verdad es esa. Ojalá y no hubiera que hacer uso de estos planes extraordinarios de empleo. Que encima, como estamos en la situación en que está el ayuntamiento heredado y que se está manteniendo, no se puede ni tocar. Es que es lo que yo he expresado. Que quede claro. Gracias. Muy bien, muchas gracias. El portavoz del Grupo Popular no va a intervenir. Un segundo turno, con brevedad. A ver, me da la sensación que os alegra que estemos en ese listado por no poder estar al corriente del pago. Situación que ya viene precedida por el Gobierno central en convocatorias anteriores. Nosotros no tenemos por qué ponernos la cara colorada para nada. Nos estamos comprometiendo. Y, de hecho, estamos en la lucha constante y muy orgullosos de, a pesar de no poder estar al corriente del pago, estar luchando por tener esa ayuda y que los trabajadores y que las personas del pueblo de Nerva no se queden sin ese plan de ayuda. Así que yo creo que estamos siendo bastante honrados. Y ya le vuelvo a repetir que cuando le decimos aquí públicamente que esa ayuda y ese plan va a estar, no creo necesario que se ponga nuestra palabra en duda. Muy bien. Pues, creo que está suficientemente debatido el punto y vamos a pasar a… ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se rechaza la moción con los votos en contra del Grupo Socialista a favor de Izquierda Unida, Partido Popular y Concejal No Escrito. Muy bien. Pasamos al punto número 6, moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre Sacrificio Cero. Tiene la palabra el señor secretario. La moción pide instar a la Diputación Provincial de Huelva al cumplimiento escrupuloso del acuerdo firmado con Atisa y la protectora Valverde Animal, de todos sus puntos y cláusulas, también la referente al compromiso de informar con diez días de antelación de cualquier intención de sacrificio. Exigir a la Diputación Provincial de Huelva que el sacrificio cero en la perrera de diputación no sea un simple objetivo, sino una realidad, para lo que habrá que potenciar las políticas relacionadas con la protección y adopción de animales vagabundos, entre ellas la ampliación del horario de la entrada del voluntariado en las instalaciones, adecuándolo a las personas a las que les resulte imposible en turno de mañana por estudios o trabajo. El dictamen de la Comisión Informativa fue no favorable, con la atención de los representantes del Grupo de Izquierda Unida y del Concejal No Escrito. Muy bien. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. El pasado día 9 de mayo se nos informa del sacrificio de varias decenas de perros en la perrera que tiene la Diputación Provincial en Valverde del Camino, algunos de ellos completamente sanos. Estos sacrificios se realizan de espaldas a la protectora, con la cual se había firmado un convenio en diciembre de 2015, convenio firmado por la empresa de recogida, Atisa, la protectora Valverde Animal y la Diputación Provincial, por el que la Diputación Provincial adquiere un compromiso de no sacrificar a ningún perro, a ningún animal, sin antes haber avisado a la protectora con un mínimo de diez días de antelación para que ésta pudiera sacar a los animales que iban a ser sacrificados. De esta forma, el pasado año, como hasta el año pasado se estuvo cumpliendo el convenio, el pasado año la protectora consiguió sacar más de cuarenta perros de las instalaciones de la perrera y evitó que ese sacrificio se pudiera producir en estos meses de verano, que es cuando la perrera se masifica más. Por lo tanto, tenemos las declaraciones de la diputada de Medio Ambiente, la diputada socialista, que en su momento dice, cuando se firma el convenio, y me refiero al año 2015, dice textualmente «Queremos que el objetivo de sacrificio cero en nuestra provincia sea una realidad». Por lo que vamos a trabajar intensamente en este propósito, para poder ofrecer todas las garantías de que los animales no sean sacrificados y cuenten con los cuidados que se merecen durante su estancia en el refugio, ofreciendo a los perros una calidad de vida lo más digna posible, protegiendo sus derechos mientras tratamos de encontrar un nuevo hogar para ellos. Hay algunas cosas que verdaderamente llaman mucho la atención, porque si proteger sus derechos es sacrificar animales, si buscarles un nuevo hogar es sacrificarlos. De gracia, evidentemente, esto no es así. Hay que hacer todo lo posible para que la diputación provincial firme de nuevo ese convenio, pero para que ese convenio se firme con las máximas garantías posibles para los animales que están dentro de la perrera. Porque ahora ese convenio que estaba en vigor hasta hace poco, porque ahora mismo el convenio está roto, evidentemente, ese convenio tenía muchas lagunas, pero de una forma o de otra se iba manteniendo. Lagunas, me refiero y enumero algunas de ellas, el tema, por ejemplo, del voluntariado. No es lógico que solamente se permita el acceso a los voluntarios dos horas en horario de mañana, cuando muchos de ellos, la gran mayoría, pues están trabajando o estudiando. No es lógico que haya perros dentro, perros que han tenido problemas con otros perros y estén mezclados unos con otros, lo cual provoca en muchos animales, provoca un estrés que en muchas ocasiones les lleva a no comer, cuando ese animal está completamente sano. No es lógico que se siga recogiendo cuando, desgraciadamente, la perrera, en estas fechas, y ya ese tema lo ha hablado varias veces con el señor alcalde, está completamente llena y que se sigan recogiendo animales. Ese es otro de los temas que habría que estudiar, que habría que buscar una salida viable. No es lógico que se sigan hacinando animales. No es lógico que la única salida que tengan las camadas de perros sea sacarlos de urgencia de la perrera, sea como sea, porque si no van a morir allí seguro. Y, como he comentado, lo del voluntariado, solamente un día a la semana para las adopciones, algo que tampoco es lógico, algo que habría que fomentar mucho más, porque la mayor parte de los perros que salen en adopción de la perrera de diputación, la mayor parte salen por las gestiones de la protectora, no salen por las gestiones de la propia diputación. Estas son las condiciones de una perrera a las que se le llama refugio, pero yo creo que lo de refugio habría que ponerlo muy entre comillas, porque, desgraciadamente, para esas decenas de perros, para esos más de 50 perros que han sido sacrificados, no ha sido ningún refugio, al contrario, ha sido la causa de su muerte. Ahora llega el verano y tenemos un nuevo problema, tenemos un gran problema sobre la mesa. Un problema que se pone de manifiesto día a día, porque ahora mismo no hay convenio. Ahora mismo, ¿cómo salen los perros de la perrera? Con las escasas adopciones que se tramitan a través de diputación, ahora mismo está todo cerrado, hay perros en unas pésimas condiciones dentro de las instalaciones y perros que no pueden salir ahora mismo de las instalaciones. Por lo tanto, espero que, de una vez por todas, muestren la sensibilidad que el tema merece. Este tema ya lo hemos llevado, lo vamos a llevar también a la Diputación Provincial, vamos a seguir batallando en este tema y espero que, de una vez por todas, y lo antes posible, que se lo traslade a la diputada de Medio Ambiente. que este tema, que el convenio hay que firmarlo lo antes posible y hay que firmarlo con las mejores condiciones para los animales que están dentro de las instalaciones. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor concejal Nascrito, no va a entrar en su sitio, en su asiento, no sé cómo decírselo. No, pero lo digo, ¿va a abandonar el pleno o va después a sentarse? Bueno, no sé, creo que deberíamos intentar mantener un poco más la compostura en estas cuestiones, pero cada uno que vea lo que hace. ¿Tiene la palabra el portavoz, o el portavoz en este caso de Izquierda Unida? Sí, buenas tardes. Bueno, pues, por parte de Izquierda Unida, en primer lugar, comentarle al portavoz del Partido Popular, que en la anterior moción que hemos presentado nosotros respecto al tema de la manada, decía usted que no era competencia del Ayuntamiento de Nerva. Esta moción que presenta usted, la competencia tampoco es del Ayuntamiento de Nerva, como usted sabe. Es competencia de la Diputación de Huerva, junto con Atisa, que es la que tiene el convenio de recogida de animales vagabundos. Por lo tanto, es el lugar donde se debe debatir y establecer el nuevo convenio o las nuevas formas de arreglar estos problemas que existen en la perrera de Valverde es en la Diputación de Huerva, no en el Pleno del Ayuntamiento de Nerva. Pero, aun así, creemos que es un tema bastante importante y bastante serio y vamos a votarlo. Por supuesto, nuestro voto va a ser favorable. No tenemos a nadie que nos diga si votar en contra o abstenernos. Somos libres de votar. Y, por supuesto, como estamos en contra del sacrificio animal, no solo de perros, sino también de gatos, porque también se sacrifican a gatos. Vamos a votar a favor. Por otra parte, es cierto que la perrera de Valverde recoge… Bueno, tiene una capacidad entre 160 y 180 animales los que caben allí y esta cifra se ve muchas veces duplicada. Dice usted que cuando la perrera está llena no se recojan animales. Entonces, ¿qué hace? ¿Se quedan en las calles, siguen criando, sigue aumentando la población? Por supuesto, el sacrificio nunca, pero habrá que establecer otra forma o ampliarla o llevarla temporalmente estos animales a otro sitio. Pero no recoger perros vagabundos que están por las calles, que pueden seguir criando y transmitiendo enfermedades. Yo creo que lo más importante es que se modifique este acuerdo, este convenio y, a raíz de ahí, el Ayuntamiento de Nerva vuelva a acogerse a este convenio con diputación y siempre que se vea alguna forma donde no se esté de acuerdo, pues es denunciarla. Así lo hizo Izquierda Unida el pasado lunes, junto con Valverde Animal y la Asociación Animalista de Ayamonte, que le proporciona ayuda a la perrera y trabajan de forma voluntaria. Lanzamos una rueda de prensa y también se va a presentar en diputación, donde se tiene que debatir y tratar este tema. Y, sin más, solo esperamos por el bien de estos animales que, de una vez por todas, desgraciadamente no recibamos avisos de que se van a sacrificar perros, gatos o cualquier animal de compañía. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista. Bueno, como venimos manteniendo en los últimos plenos, si el señor portavoz del PP no va a pedir disculpas por la actitud mostrada en el pleno de octubre, pues no entraremos en el debate. ¿Pero lo que le ha hecho, que es una pregunta, o que le ha hecho una pregunta al señor portavoz? Bien, pues, si el voto ya Izquierda Unida ha hecho que va a ser favorable y el partido… Si va a contestar a la pregunta… ¿Pero si la conceja, el concejal de Izquierda Unida ha hecho que va a votar que sí? Sí, Fox, va a contestar, por si ha vivido a mí… Bueno, señor concejal de Izquierda Unida, vamos a ver. Yo creo que hay varias cosas que usted o la dice con mucha temeridad o es que no está bien informado. Vamos a ver. Una de ellas es que parte de los animales que están en esa perrera son recogidos en este pueblo. Por tanto, yo creo que ese tema sí afecta directamente a Nerva. Yo creo que es falta de información. Debe ser eso. Segundo, cuando ha hablado de lista de espera, esta es una propuesta que lanza la propia protectora. Y cuando lo lanza la propia protectora, lo lanza desde el conocimiento de personas que tratan diariamente con los animales. Y no cree que sea conveniente seguir hacinándolos en unas condiciones pésimas cuando muchos de ellos están muriendo, y más en estos meses de verano, por las enfermedades que hay dentro de las instalaciones. Y ahora mismo ya tienen un brote de moquillo. Esta es una propuesta de la propia protectora. Creo que será también por su desconocimiento, pero se lo vuelvo a decir también. Además, le quería decir otra cosa. Es curioso que ustedes hablen, cuando ha hecho referencia a lo de la lista de espera, cuando ha hecho referencia a lo del tema de… criticándome por esto, por lo que no se recogieran animales, ha hecho usted referencia a que se aumenten instalaciones. Pero, hombre, es curioso que ustedes ahora digan eso, cuando ustedes fueron los que no votaron la moción del Partido Popular en su momento, que se pedía que se hiciera un refugio aquí en nuestro pueblo, un refugio para recogida de animales. Y ustedes fueron los que no votaron la moción. Y ahora ustedes hablen que se hagan nuevas instalaciones. La verdad es que no tiene sentido, pero vamos. Y ya lo último ha sido lo de que ustedes no reciben órdenes. Yo no sé, es que en la moción anterior, que ustedes no reciben órdenes. Evidentemente, yo le he dicho y he dejado muy claro que esto es una postura… Yo no sé si aquí se estaba refiriendo al Partido Popular, yo no sé a quién se estaba refiriendo. A mí, ¿no? Por lo tanto, le vuelvo a… Por lo tanto, con más razón todavía, le he dicho que yo me debo a lo que decida el Grupo de Nerva. Y si el Grupo de Nerva decide que el Partido Popular no entra a valorar mociones que no tienen competencia en el ayuntamiento o no afectan directamente a nuestro pueblo, pues, evidentemente, no las vamos a votar. Yo me debo al Grupo de mi pueblo, evidentemente. Yo no sé ustedes cómo lo harán, si votarán lo que cada uno crea conveniente, pero yo me debo a lo que decide el Grupo del Partido Popular de Nerva. Y si para usted eso es recibir órdenes, bueno, pues, yo recibo las órdenes que me mandan mis compañeros en el pueblo. Y lo que decidimos entre todos. Gracias. Muy bien. Con brevedad, con mucha brevedad. Y voy a… un momentito, una puntualización. Vamos a intentar, de verdad, de debatir las mociones. Pero es que esto, y se lo digo al señor portador del Partido Popular, que muchas veces que esto es infructuoso. Yo creo que con lo que llamo de legislatura, no hace falta que cada uno descubra nada, porque ya las líneas de cada uno las sabemos. Pero, y bueno, no sé, es que muchas veces es más contestar y entrar en un rifi-rafe que en el fondo de la cuestión. Pero, bueno, cada uno sigue su línea, como usted dice, pero que deberíamos de intentar, yo creo que por el bien del Pleno y por el bien, al final, de los que aquí representamos, de que nos ciñamos a las cuestiones. Con brevedad, señor portavoz de Izquierda Unida. Sí, muy breve. A ver, señor José Antonio Lozano. Ni me falta información, ni me falta desconocimiento. Ni le critico, simplemente le informo. Izquierda Unida el pasado lunes dio una rueda de prensa, junto con Barber de Animal y la Asociación Animalista de Ayamonte, para tratar este tema en la Diputación de Huelva, que es donde tiene la competencia de modificar todo lo que se crea que está fallando. Por otra parte, recordarle que este grupo nunca ha dicho no a la creación de un refugio de animales en Nerva. Nunca. Y también le voy a decir una cosa para terminar, que no voy a permitir que usted sea el que diga que es el único que lucha por la defensa de los animales en Nerva. Porque creo que todos los que representamos este plenario luchamos por los animales en Nerva. Muchas gracias. Muy bien, pues creo que está suficientemente debatido el punto y pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Astenciones? ¿Votos en contra? ¿Se rechaza? ¿O los votos en contra del Partido Socialista? Si me permite, señor presidente, ¿puedo hacer una intervención? Sí, claro. No, yo, entre otras obligaciones, la principal es consignar los votos que se emiten en el plenario en este acto. Yo querría saber, porque el pleno es un acto único y lo que está ocurriendo en este pleno es inaudito. Vamos, yo no creo que se dé en otras ocasiones. No sé si el concejal no ha escrito, si se piensa incorporar a continuación. Si no, no se va a incorporar a continuación. Es que esto no funciona así. O sea, no, yo no lo digo. Lo dice la ley. Bueno, yo no estoy hablando con usted, estoy hablando con el presidente, estoy dando una advertencia a él. Y le estoy diciendo, no, y le estoy diciendo que el pleno es un acto único y que ahora mismo yo tendré que consignar que este señor se ha abstenido de la votación, porque se ha ausentado de la votación. Y este hombre o está en el pleno o no está en el pleno, pero no puede estar entrando y saliendo a su antojo, porque afecta a la votación. Y es una de las principales obligaciones que tengo que recoger en el acta. Y quiero que quede constancia de lo que estoy diciendo. Que quede constancia también en el que nos queda en el pleno. Y es un tema subjetivo, señor secretario. Le estoy diciendo que yo soy coherente con lo que digo en el pleno. Pero dije que en la moción del Partido Popular este consejero que le habla se levantaba del pleno. Era el mismo estoy ausente. No me estoy teniendo ni estoy votando. Estoy ausente del pleno. Estoy en el sitio del público. Igual que el Partido Socialista no entra a debatir las mociones del Partido Popular. Este Partido Socialista. Pues yo en la moción del Partido Popular me levanto y me siento. Gracias. Muy bien. Bueno, gracias por la advertencia. Y yo creo que esto sí merecería la pena. Y voy a convocar al concejal Nascrito a la hora de tratar estas cuestiones después para el pleno venidero. Creo que deberíamos de tomar otra actitud. Pero bueno, que en principio, si se va a incorporar, cuando se vaya a incorporar, pues lo dice. Sí, siete en contra y cuatro, por favor. Muy bien. Pues pasamos al siguiente punto. Punto número siete. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre la instalación de paneles informativos para sensibilización de la recogida de excrementos de mascotas. Tiene la palabra el señor secretario. Moción del Partido Popular que pide. Instala el equipo de Gobierno al inicio de una campaña de concienciación y sensibilización dirigida a la sociedad en general de todas las edades y a los propietarios de los perros. En particular, en relación con el abandono de excrementos en la calle, fomentando que estos se recojan y se limpie el pavimento. Instalación en las zonas más asiduas de usuarios que paseen a sus perros de paneles informativos con la normativa básica, así como imágenes ilustrativas en el pavimento. El dictamen de la comisión informativa fue no favorable, con la abstención del Grupo Municipal de Izquierda Unida y del concejal no adscrito. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Que nuestros animales depositan en la vía pública. Desgraciadamente, el equipo de Gobierno socialista en este tema comenzó la casa por el tejado, notificando primero las sanciones a través de un bando que una vez más, y al igual que ha pasado con muchos otros bandos que han salido, que se han emitido en nuestro pueblo, que una vez más no ha tenido ninguna repercusión. Primero, entendemos que hay que sensibilizar a la gente, hay que sensibilizar a la ciudadanía. Y después, primero una campaña de concienciación, paneles informativos, imágenes ilustrativas en el pavimento. Todo aquello dirigido a llegar a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo y hacerles ver la importancia de mantener limpias nuestras calles y colaborar entre todas a que esto se haga. Esperemos que, de una vez por todas, comprendan que no todo es sacar un bando con las sanciones, que hay muchas más alternativas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, en este caso. Sí, bueno, pues nuevamente, igual que la anterior moción, el voto del partido de Izquierda Unida va a ser favorable. Pero me gustaría recordarle al portavoz del PP que esta moción es muy similar, por no decir un copia y pega de la que presento Izquierda Unida, modificando algunas cuestiones e incluyendo alguna foto de la que presentamos aquí en este plenario hace algún tiempo y que también fue aprobada y no se ha llevado a cabo. Y decirles que, por supuesto, que estamos de acuerdo con todo esto, porque ya lo hemos presentado el año pasado, fue aprobado, la zona de esparcimiento canino no se ha creado. Es cierto que se ha creado una campaña contra la recogida de excrementos por Facebook, que ya se ha anunciado el bando de las sanciones por permitir que los perros hagan la caca en la calle, pero no se ha llevado a cabo jornadas en los colegios, ni jornadas educativas, ni se han colocado papeleras, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, recordarle al Partido Popular que, como él dice, que es el único que lucha por los animales, pues decirle que esta moción llega tarde porque la ha presentado Izquierda Unida anteriormente y fue aprobada. Pero, aun así, como viene a complementar la que ya presentó Izquierda Unida, pues votaremos de forma favorable. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien, muchas gracias. No va a intervenir, por lo tanto, por el sentido de la moción, entiendo que está… SEÑOR PRESIDENTE. El señor Alcácer, que quiere intervenir, me invito a poner aquí. SEÑOR PRESIDENTE. Con breve. Bueno, una vez más se lo vuelvo a decir, señor concejal de Izquierda Unida, yo creo que falta de información, creo que es eso. Como yo sabía lo que me iban a decir hoy, porque lo sabía, pues he recurrido al archivo. Y el archivo dice que la moción, esa es a la que usted hace referencia de Izquierda Unida, donde que la moción, que decía moción zona de esparcimiento para perros, en uno de los puntos, pues hablaba de una campaña de sensibilización, evidentemente. Eso no se lo voy a discutir. Moción del 21 de noviembre de 2016. 21 de noviembre de 2016. Pero le quiero recordar, y ahí es donde usted no tiene la información, y si la tiene, no se acuerda, y si la tiene, no la recuerda, quiero pensar eso, evidentemente, que el 21 de abril de 2016, es decir, siete meses antes de la moción de Izquierda Unida, el Partido Popular presenta una pregunta por escrito y sellada para este plenario. Una pregunta que dice lo siguiente. Tras la difusión en los últimos días del bando municipal, en el cual se reflejan las sanciones impuestas a los propietarios de los animales, echamos en falta una campaña de sensibilización por parte de este ayuntamiento dirigida a la ciudadanía, con el objetivo de concienciar a los propietarios de los animales de la importancia de la recogida de los excrementos que estos depositen en la vía pública. Pregunta. ¿Tiene intención este ayuntamiento de iniciar una campaña de sensibilización entre los vecinos de Nerva? Por lo tanto, señor concejal, evidentemente, los que llegan tarde, es Izquierda Unida. Gracias. Muy bien. ¿Le va a contestar con brevedad? Muy breve y no me falta información y me falta desconocimiento. Simplemente decirle al Partido Popular que deje de hacerse al populismo y que reconozca que fue esta moción que ha presentado similar a la que presentó Izquierda Unida y que ha añadido algunas cosas más. ¿El problema qué pasa? Que lo presente Izquierda Unida, lo presente el Partido Popular, aquí no se lleva nada a cabo. Ese es el problema. Aunque salga aprobado por unanimidad, no se hace nada. Por lo tanto, dígame usted, no voy a entrar en una guerra de él y tú más. Lo que no le voy a permitir es que usted diga que es el único que lucha por los animales, que lucha por Nerva, porque este grupo que represento hace lo que tiene que hacer y lucha por lo que cree oportuno. Por lo tanto, reconozca que usted cogió la moción de Izquierda Unida y la ha modificado y le ha añadido tres fotos. Pero no se haga usted ahora el que viene aquí con la bandera de los animales, porque no se lo voy a permitir. ¿Y qué más da? Se apruebe o no se apruebe, el Partido Socialista no hace nada. Por lo tanto, ¿a qué estamos jugando? Muy bien, entiendo que está suficientemente debatida la moción. Vamos a pasar a votarla. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? ¿Votos en contra? Se rechaza con los votos en contra del Grupo Socialista a favor de Izquierda Unida y PP. Punto número 8. Moción del Grupo Municipal del PP sobre reprobación de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía. Tiene la palabra el señor secretario. Instar a este plenario a reprobar a la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, doña María Álvarez Benito, por incumplir el acuerdo del Parlamento Andaluz de 3 de septiembre del 2014. El dictamen de la Comisión Informativa fue no favorable con la abstención del Grupo de Izquierda Unida y del concejal no adscrito. Muy bien, tiene la palabra el señor portavoz del PP. Gracias, señor presidente. Para detectar la incidencia del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de nervas en la salud de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Pues bien, estamos en 2018 y el estudio epidemiológico aún no se ha realizado. Aquello contó con el apoyo de todos los grupos de la Cámara del Parlamento Andaluz. Como veíamos que el estudio epidemiológico no se realizaba y que no había ningún interés en realizarlo, evidentemente, pues solicitamos por escrito, presentamos una pregunta en el Parlamento, nuestro grupo en el Parlamento Andaluz presenta una pregunta demandando el estudio epidemiológico y la respuesta que da la consejera de Salud es la siguiente. En respuesta a la solicitud de información, le informo que desde esta consejería no se considera necesario realizar ningún estudio epidemiológico orientado a la evaluación de efectos sobre la salud del vertero de Nerva, ya que no existe sospecha de relación causa-afecto entre esta y la morbilidad y mortalidad de la zona. Esto es lo que nos responde la consejera de Salud. Después de cuatro años, ahora dice que no ve conveniente realizar un estudio epidemiológico en Nerva. Esto, lo que demuestra, es la connivencia evidente entre la Junta de Andalucía y el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva. Porque es muy triste que esta sea la contestación después de cuatro años. Es muy triste que aquí se siga permitiendo la entrada continua de camiones en ese vertedero y que la Junta de Andalucía y este Ayuntamiento lo único que intenten sea demorar las cuestiones lo máximo posible en el tiempo para que no se hable del vertedero, se hable lo mínimo posible y sigamos permitiendo lo que se está permitiendo. Y es muy triste que eso esté pasando. Y ahora, la respuesta es que parece ser que dicen que ahora no hace falta hacer el estudio epidemiológico. Pero eso es que se lo digan a todos los vecinos de este pueblo que constantemente están tragándose los olores que emanan del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos. Que le digan que no hace falta un estudio epidemiológico, que se lo digan. Yo creo que esto es una grave tomadura de pelo y que es tomarle el pelo a los vecinos de este pueblo. Y que el alcalde debería ser el primero que saliera al paso, aunque no creo que lo haga evidentemente, porque es el primero que le negó la información al Partido Popular de los oficios que en su momento salieron de la Consejería de Medio Ambiente sobre el vertedero. No creo que lo haga, pero debería ser el primero que saliera al paso, exigiéndole a la consejera de Salud que rectifique sus palabras y que de una vez por todas ese estudio epidemiológico se haga para saber la incidencia que está teniendo ese vertedero en la salud de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Sí, esta vez sí. A ver, nosotros esta moción nos parece que está incompleta. Incompleta. ¿Incompleta y en qué sentido? Porque si pidiera la reparación de la consejera de Salud por la situación de la salud, del centro de salud que sufrimos de Nerva y de toda la zona norte, del hospital de Río Tinto, por las políticas de no invertir en la sanidad pública y, sin embargo, dar cada vez más dinero a la privada vía concierto y, además, la negativa, hacer el estudio epidemiológico que se aprobó en 2014, pues, bueno, estaría más completa, la repararíamos y ya está. Pero, a juicio de Izquierda Unida, falta gente. Y falta también a contar toda la verdad, porque las verdades a medias, pues, no son verdades completas. Como bien dijo, lo que el Partido Popular reivindica aquí, y bien reivindicado está, es el no cumplimiento o el incumplimiento de una enmienda que presentó a una moción de Izquierda Unida en octubre de 2014, que, además, fue aprobada por PSOE, PP, Izquierda Unida y PA, de estar al Gobierno de la Junta de Andalucía a proceder a algo mucho más importante, o, bueno, o si los quiere usted saber, igual de importante que el estudio epidemiológico, pero mucho más importante y de más trascendencia, que era la interrupción inmediata de la admisión de residuos peligrosos y no peligrosos en el vertedero. Es decir, parar la entrada de camiones en el vertedero de Nerva. Y eso se aprobó en el Parlamento de Andalucía, por unanimidad, y no es que no hayan hecho nada, es que siguen construyendo la montaña de residuos. Pero, es más, aquí, en este Ayuntamiento de Nerva, se sigue incumpliendo y los gobernantes que tenemos, estos actuales y los anteriores, siguen tomando el pelo a la ciudadanía de Nerva, porque aquí, por unanimidad, con el anterior arcarde a la cabeza, se aprobó lo que hasta el día de hoy es la visión política, o sea, lo que este plenario, lo que el Ayuntamiento de Nerva quiere y debería de defender respecto al vertedero de Nerva. La posición política de este Ayuntamiento, que a día de hoy no se ha modificado ni un ápice, fue aprobada por unanimidad y en la que se pedía al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la interrección inmediata de admisión de ni un camión más en el vertedero de Nerva, donde se exigía a la Consejería de Medio Ambiente la retirada de la autorización ambiental integrada en vigencia al vertedero por incumplimiento de las mismas en reiteradas ocasiones, donde se pedía buscar amparo al defensor del pueblo andaluz por la situación generada en torno al vertedero y la indefensión que a día de hoy el pueblo de Nerva está sufriendo y que por desgracia ha sido este grupo municipal e izquierdo unida la que ha tenido que ir a pedir defensa, valga la redundancia, al defensor del pueblo y aún a día de hoy sigue que aquí el señor Arcárdez, señor Ayala, le conteste de si va a convocar, no si va a convocar, que debe convocar y así lo refleja el defensor del pueblo la Comisión de Seguimiento del Vertedero. Pero es que además esta posición unánime aprobada sigue vigente a día de hoy. Evidentemente ni el equipo de Gobierno con Domingo Dominguez a la cabeza ni el actual con el señor Ayala ha hecho ni hace un ápice por que se cumpla ni una tan sola letra de lo que se aprobó en este mismo plenario en 2014. Evidentemente en el Parlamento de Andalucía pasó tres cuartos de lo mismo y encima tienen la cara de decirnos que las proposiciones no de ley no son de obligado cumplimiento. Pues perdona, es una falta de respeto a la democracia y a lo que significa echar la papeleta del voto cada cuatro años en una usna brutal. Me está diciendo a la ciudadanía andaluza y a la nervense que ya puedo yo decir aquí que sí, que sí, que sí, vosotros que estáis todos mirando los móviles que he aprobado interrumpir la entrada de camiones pero que como no de obligado cumplimiento para el Gobierno de la Junta de Andalucía pues da igual que le hayan contestado al PP hace cuatro días una pregunta de hace siete años da igual que en 2014, 2016, que la volvimos a preguntar, 2017 que yo no sé ya cuántas preguntas hemos metido al respecto y con otros temas y con lo del defensor del pueblo que nos ha costado la misma vida que la consejería, que el señor fiscal dé la cara y conteste que el defensor del pueblo andaluz pone el caso de Nerva como lo que no hay que hacer ante la instalación de un vertedero de residuos peligroso ¿qué es lo que no hay que hacer en las próximas universidades? en Medio Ambiente, lo que van a estudiar como caso a no hacer el vertedero de Nerva y sin embargo, la Junta de Andalucía, los consejeros de Medio Ambiente pues todos están tranquilos, todo está estupendo, todo es maravilloso no hay que hacer el estudio epidemiológico, pero tampoco hay que interrumpir la entrada pero tampoco hay que dejar de crecer la montaña de mierda porque me he sacado de la manga una teoría de vasos que ahora esto no es un vaso, sino pongo una tabla y ahora ya puedo hacer una montaña no existe ya un proyecto inicial donde existían unas cotas bien fijadas aquí todo da igual ¿por qué? pues porque es y hay que tener muchos reaños para admitir que han habido equivocaciones, asumirlas y solventarlas y mirar de cara a futuro y proponer lo que haya que proponer eso es difícil y hay que tener reaños para hacerlo lo que está claro es que nosotros uniríamos a la reprobación de la consejera de Salud pues desde Luis Plana hasta la consejera de Medio Ambiente María Jesús Serrano el actual consejero de Medio Ambiente José Fiscal reprobaría al señor exalcalde Domingo Domínguez y reprobaría al actual alcalde José Antonio Ayala por aún no haber tenido no sé el qué de convocar la comisión de seguimiento del vertedero razones no sobran llevan años ninguneando la dignidad del pueblo de Nerva negando que el vertedero está lleno, sobrepasado que no es un vaso, que es una montaña, que sigue creciendo que ya no tiene vida útil ninguna pero ellos siguen encabezonadas en que sí en tirando el balón para adelante y no haciendo nada aquí en Nerva siguen callados seguimos recibiendo unas migajas y con esas migajas nos seguimos callando y seguimos tragando pues yo voy a aprobar esta moción aunque la veo incompleta porque vuelvo a repetir nos falta reprobar a todos los consejeros de Medio Ambiente desde Luis Plana hasta el actual fiscal José Fiscal y por supuesto a los alcaldes de Nerva Domingo Domínguez y el señor Ayala Muy bien, muchas gracias ¿Va usted a contestar? Con mucha brevedad parece mentira que después acusan a la gente de populismo vaya discursito populista y encima recriminándonos lo de los móviles me parece mentira Isa porque va a dar Muy bien, ¿alguna intervención más? Bueno, pues damos por debatido el pleno Señor alcalde, sí El proponente no va a intervenir por lo tanto no ha lugar un segundo turno Pasamos a la votación ¿Votos a favor de la moción? Atenciones ¿Votos en contra? Se desestima con los votos en contra del Partido Socialista y a favor de Izquierda Unida y del PP Pasamos al punto siguiente Ruegos y preguntas Señor secretario ¿Va usted a incorporarse al pleno? ¿Va usted a incorporarse al pleno? Por dentro de dicho edificio municipal debido a las humedades y goteras que llevan sufriendo durante todo el invierno y ruegan que se proceda a arreglarlo y a eliminar las humedades Por escrito no hay ninguno más ¿Alguna pregunta? ¿Ruegos verbales? Sí Bueno, aparte del escrito rogamos que se ponga un toldo que dé sombra y se arreglen los cacharritos de los niños chicos en el parque de la plazoleta verde Hemos recibido quejas de familiares de madres con hijos de que ya primero llegada esta época del año allí no se puede estar de la calor porque no hay sombra vegetal y después que los cacharritos están en muy mal estado nos vienen a quejar que no se recibo que se tengan que ir a jugar a parques cercanos como el de Río Tinto el de Campillo o el Madroño por no tener unas instalaciones lo suficientemente acondicionadas en el parque de Nerva o en el parque en la plazoleta verde Como ya en otras ocasiones lo hemos traído a este plenario pues hemos creído conveniente reiterar dicho ruego También rogamos que se limpie los caños y husillos para evitar posibles inundaciones durante las tormentas venideras porque ya han habido inundaciones en las tormentas que hemos sufrido estas semanas atrás pero bueno para prevenir para las próximas pues rogamos la limpieza de caños y husillos También rogamos que se desbroce y se limpien el solar de la calle Roma y los alrededores del hogar de pensionistas así como el parque de El Pilar y las zonas de la barriada El Pilar que evidentemente pues está de matos hasta lo alto Muy bien muchas gracias El Partido Popular con un ruego el concejal no ha escrito El ruego es el siguiente Hoy he tenido conocimiento en comisión informativa como el concejal no ha escrito de la celebración de Junto Universal de Garza Minera Sociedad Anónima Pero eso no es de Sí pero le hago el ruego en pleno para que coste para que coste en acta de que según ley no se puede convocar si no es por unanimidad de los asistentes Entonces quiero dejar constancia de que no estoy de acuerdo con la celebración de la Junta Universal de Garza Minera Sociedad Anónima y solicito que se convoque Junta General en tiempo y forma Gracias Gracias Preguntas verbales Izquierda Unida Bueno ha quedado de manifiesto y aunque votaron en contra de las diferentes mociones que presentamos al respecto de que es necesario que se cambie las tuberías de fibrocemento que hay en nuestro pueblo Entonces nos gustaría saber cuándo se van a empezar a planificar el cambio de esas tuberías si se ha hecho algún trámite con otras administraciones para el cambio de las mismas y como por desgracia el tiempo nos ha dado la razón pues que nos den toda la información que tengan a ese respecto También tuvimos conocimiento por la web del ayuntamiento de que se había sacado de nuevo la licitación del kiosco desmontable de la piscina municipal Entonces nos gustaría saber porque esto se concedió el año pasado también por cinco años entonces nos gustaría saber los motivos de de por qué las personas que se les concedió el año pasado no las van a tener este año y qué motivos había y si y bueno y si esto ya se ha dado a alguien porque no tenemos conocimiento más que la publicación de bueno que si se ha formado del asunto y por último a ver el aprobar las mociones en el plenario para nosotros sí implica un compromiso por parte del equipo de gobierno de ponerla en marcha o por lo menos así nos gusta entenderla cuando un equipo de gobierno da un sí es porque se compromete a estar más tarde más pronto que tarde pues a ponerla en marcha en este plenario se han aprobado dos mociones defendiendo el servicio público de correo la última de manos de partidos socialistas por todos desconocidos y seguro que tenéis quejas vecinales muchas igual que nosotros de de la falta de reparto que está sufriendo en las cartas ordinarias el pueblo y la ciudadanía de Nerva no se está repartiendo diariamente como se debería y entonces estamos incumpliendo lo que hemos aprobado en la moción de que se debe de repartir pues como dicen las normativas europeas cada cinco días la pregunta es ¿está el equipo de gobierno al tanto de esta situación y está haciendo algo o piensa hacer algo para que el correo llegue a todos los ciudadanos de Nerva diariamente y se reparta diariamente? porque ya está habiendo acumulaciones de cartas de hasta de quince días y vas a correo y los los trabajadores te dicen que es que no dan abasto que son dos y que no dan abasto que si quieres buscar tus cartas que está y las saca que busque y ya está y te las lleves a tu casa y yo creo que este equipo de gobierno debería tomar cartas en el asunto valga quedaron algunas por contestar creo que los concejales tienen cada una la suya a ver quedó por contestar el pleo pasado así que comenzamos por la concejala de asuntos sociales que tenía alguna que contestar y no sé si la concejala también no, ella los contestó alguna más había pocas Sonia La pregunta que se me formuló en el anterior pleno era que cuando se va a iniciar la reglamentación de concesión de ayudas vía proyecto según aprobó en este plenario hace años bueno hace años que el área de participación se ve en la necesidad de reunirnos con las asociaciones por varios motivos entre los cuales y el más destacado era la realización y la coordinación de todas las actividades que hacen teniendo en cuenta que son 63 asociaciones de distintas índoles y en proyectos de aprobación por parte evidentemente de la administración competente de tres y con la gran necesidad de crear una asociación de voluntariado debido a la gran afluencia de vecinos y vecinas del municipio jóvenes de mujeres que colaboran con este ayuntamiento reuniones que al día de hoy entre todos hemos ido solventando y tenemos como podéis comprobar en los calendarios que se van sacando que tenemos un año pues cargado de actividades totalmente coordinadas en esas reuniones nos hacemos eco también del peor de sus problemas que no es otro que el tema de los locales nos ponemos en marcha y sois conocedores bueno en este ayuntamiento sobre todo desde el área de obra en indagar un poco en los locales que teníamos y en sus condiciones asociaciones y a la misma vez se creó el reglamento de concesión de dichos locales y así es y tiene su efectividad desde el 2016 ya tenemos asociaciones que disfrutan de su local colaboraciones con todas y cada una de ellas en las distintas áreas como podéis comprobar en muchísimas por no deciros en todas las actividades que realizan las asociaciones aparece siempre el logo del ayuntamiento en sus colaboraciones sobre todo porque las distintas áreas de este ayuntamiento como pueden ser sobre todo y en muchísimas sobre todo en casi todas es el área de obra y el área de seguridad ciudadana que debido a esta coordinación que tenemos que tener entre las áreas surge la mesa de técnicos para podernos coordinar ¿qué quiero decir con todo esto que me estáis diciendo? esto que pues que las necesidades de hace unos años no es la misma que tenemos ahora supongo que cuando se presentó este reglamento de ayudas económicas pues no se habría indagado no habríamos tenido las entrevistas que mantenemos diariamente con las asociaciones las asociaciones vienen al área de participación y bueno solicitan el tipo de ayudas que quieren sobre todo es el tema que os estoy diciendo que es tema pues de seguridad ciudadana o es el tema de obra el tema económico evidentemente sabéis como está perfectamente el presupuesto del ayuntamiento pero que realmente al área de participación ciudadana las partidas presupuestarias pues tampoco un poco a ver no es que no nos importe pero bueno que realmente las asociaciones ya con esta exposición he querido decir los problemas que tienen que sobre todo era el local y bueno este ayuntamiento sacó su reglamento y evidentemente cuando tengamos una partida presupuestaria pues se crearán pues otro tipo de actividades creo que creo que las demás se contestaron todas en el anterior plenario se va a contestar alguna que han hecho verbalmente había dos preguntas y la que yo he presentado por escrito para este pleno no se ha citado siquiera no se ha citado no se el señor secretario 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 está ahí en un sospechoso que estamos organizando pregunta pregunta por escrito suya cuando van a realizarse las laboras de limpieza solicitadas hace 7 meses en la zona de Puerto del Plano y que es una luna pues si no le importa contesta primero a esa la señora vancejala y después conteste la verbalización tendremos en cuenta para limpiar esta zona igual que las del resto del resto del pueblo yo creo que es evidente que el trabajo y el esfuerzo que está haciendo el área de obra es lo que es la limpieza y el estado en el que teníamos el pueblo hemos tenido una primavera que bueno donde bueno no es solo no solo ha pasado en Nerva sino en el resto de los pueblos estamos limpiando o sea no damos abasto desde el área de obra yo creo que desde hace varios meses se puede ver las zonas que se van limpiando llegaremos a esta igual que el resto del pueblo ella ha comentado el Pilar también antes y Salancha y bueno en el Pilar hay una calle en la que se empezó a limpiar pero bueno ahora vamos de un sitio a otro un poco como corriendo por las prioridades se van marcando por las necesidades que hay en los distintos barrios o sea seguiremos limpiando y esperemos que en poco tiempo tengamos el pueblo totalmente limpio ahora del resto de las preguntas te voy a contestar el tema de la licitación del kiosco de la piscina ¿vale? es cierto que el kiosco de la piscina cuando se licita hace dos años es un hablamos de un contrato de cinco años renovable por años bueno y el primer requisito por el tema del kiosco es el tema para personas desempleadas la persona que tenía adjudicado el kiosco en el mes de octubre solicita una actividad que está de alta por lo tanto desde ese momento esa persona que no se le ha comunicado pero ella ella tiene un contrato donde es para una persona desempleada es una cláusula de las que viene en ese contrato firmado o sea eso es para personas desempleadas en el momento en que tú tienes una actividad y una licencia de alta tú ya no eres una persona desempleada automáticamente tú pierdes esa condición ella quizás debería estar de haberlo informado verá bueno pero estamos en un ayuntamiento donde tú sabes que esa persona tiene una licencia fiscal y una persona que no está desempleada desde el mes de octubre yo creo que se han presentado ofertas yo creo que había una oferta lo que yo no sé si se ha convocado desde secretaria a la mesa para resolverla entiendo que tienen que convocarla muy bien te decía que había dos sin contestar yo dos preguntas sin contestar del primero anterior se hicieron de formular cuando se le va a dar una situación definitiva la pérdida de agua en la zona de la zona y qué actuación va a tomar el equipo de gobierno referente a los vertidos procedentes del terro a los argumentos y la ¿cuándo se le va a dar ¿qué? ¿se le va a dar la pregunta en el pleno anterior? si, si no, 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 no se contestaron la pregunta ¿se le va a dar ¿se le va a dar la pregunta muy bien pues antes de vamos a dar por finalizar la sesión del pleno y tiene la palabra si alguien del público quiere intervenir entiendo que no pues como estaba previsto vamos a ver qué es lo que vamos a determinar sobre la situación sobre el robo que ha hecho eso no es público por lo tanto le pido al público que abandone y ahora ya lo lo determinaremos entre los concejales buenas tardes acabamos de celebrar un pleno hoy día 31 de mayo de este año 2018 y bueno ha sido un pleno ordinario en el cual se han visto varios puntos y bueno aquí se aprueban mociones pero ninguna se cumplen aquí se habla de mociones de 2014 de 2013 de 1900 pero aquí este equipo de gobierno no cumple las mociones aquí todo lo que se viene a perder es el tiempo el tiempo por respeto a los vecinos y al resto de plenarios voy a aclarar el tema de por qué cuando han empezado las mociones del grupo del Partido Popular pues me ha ausentado la sala me ha ausentado la sala ¿por qué? porque lo que tiene este concejal que les habla es coherencia coherencia con lo que dije hace dos plenos hace dos plenos tomé la determinación de que cuando se debatieran mociones del Partido Popular este concejal se levantaba y se asentaba de la sala dicho esto después de pedir disculpas al acabar pleno había una junta de una empresa privada una empresa pública no privada perdón que es Garza Minera S.A. una empresa que se hizo para pedir préstamo préstamo para comprar terreno con un pasivo de tres millones de euros casi un pasivo que está pagando el ayuntamiento unos intereses estratosféricos y una serie de gastos que esto es insoportable para las arcas de este ayuntamiento bueno pues eso se convocaba de forma sorpresiva con dos días con poca documentación para aprobar cuentas de tres años de 2015 2016 2017 de esta empresa resulta resulta de que la junta de hoy no se ha convocado ni en tiempo ni en forma esta mañana se me transmite que era junta universal de accionistas ahora se me dice que es una junta general habría que ver el tema legal lo he mirado este concejal que les habla y resulta resulta de que no son forma para convocar la junta de accionistas había que haberlo votado por todos los asistentes y se me vende se me vende de que con la mayor absoluta del PSOE los demás concejales no pintamos nada en Garza Minera SA pues decirles a todos los vecinos de Nerva de que este que está aquí va a seguir para adelante con todas las consecuencias en lo que se en lo que toda la maraña legal económica y financiera que hay detrás de esta operación con Garza Minera SA que la gran mayoría del pueblo no saben lo que es pues una empresa que se hizo al principio de los años 2000 para comprar terrenos del CROE y terrenos de la mina y se pidieron muchos préstamos préstamos muy superior al valor de esos terrenos porque los terrenos el valor que tienen no está en concordación con lo que se pidió pero bueno para evitar los controles los controles de distancia superior de la Junta de Andalucía y de Hacienda pues se tomó la determinación de hacer créditos a través de una empresa pública como es Garza Minera SA que se ha hecho ya en muchos pueblos ejemplo en Barberde en todos los grandes pueblos en pueblos grandes y medianos pues siempre se ha acudido a la empresa pública como nicho de enchufado que no es el caso pero también como nicho de préstamo para no se sabe qué en definitiva este tema hay que aclararlo y no es la forma hacer una Junta sin una Junta de accionistas de forma sorpresiva con poca documentación con cero informes de intervención con cero informes de administración y con cero informes de nada esto no es serio hemos tenido que poner en su sitio al resto del plenario porque esta Junta no se puede celebrar y de hecho no se ha celebrado no se ha celebrado porque nada más que haya un concejal que esté en contra de la celebración de la Junta Universal de accionistas no se puede celebrar por ley digan lo que digan y no se ha celebrado por algo será gracias Buenas tardes vecinos y vecinas de Nerva acaba de finalizar el pleno ordinario correspondiente al día de hoy y en este pleno se han tratado tres mociones del Partido Popular de Nerva además de la que el alcalde decidió hace unos días retirar del orden del día del pleno que era un acceso seguro para el colegio Maestro Rojas las tres mociones que se han que se han debatido hoy hacían referencia las tres mociones rechazadas por el Partido Socialista una vez más que sigue empeñado en votar en contra de todo lo que presente el Partido Popular hoy una vez más ha demostrado ha demostrado la postura la postura incomprensible y la postura que ha tomado el Partido Socialista en este ayuntamiento la primera hacía referencia a la reprobación que hemos pedido de la consejera de salud de la Junta de Andalucía ¿por qué? porque entendemos que es una grave falta de respeto a los vecinos de este pueblo que después de cuatro años que se aprueba una PNL en el Parlamento de Andalucía en la cual hay una enmienda del Partido Popular que hace referencia a que había que realizar un estudio epidemiológico para detectar la incidencia que está teniendo el vertedero en la salud de los vecinos y vecinas de Nerva que después de cuatro años el vertedero el estudio epidemiológico siga sin realizarse entendemos que es una grave falta de respeto a los vecinos de este pueblo y por lo tanto hemos solicitado la reprobación de la consejera de salud la cual ha sido rechazada por el Partido Socialista desgraciadamente una vez más se demuestra la connivencia la connivencia entre el PSOE y el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos entre la Junta de Andalucía y el vertedero y el silencio cómplice del alcalde José Antonio Ayala el alcalde el mismo que nos negó la información sobre los oficios que habían llegado al Ayuntamiento de Nerva el mismo alcalde que silencia todo lo relacionado con el vertedero el mismo alcalde que ha seguido la estela que ha seguido la actitud la misma trayectoria que tenía su antecesor Domingo Domínguez además de esta moción hemos presentado dos mociones más una que hace referencia al sacrificio cero hace varias semanas hemos tenido conocimiento del sacrificio de más de 50 perros en la perrera de Diputación en Valverde del Camino algo completamente inaudito algo incomprensible a las alturas del siglo XXI en el que nos encontramos algo que sorprende a cualquier persona que tenga un poquito de sensibilidad es lamentable que esta sea la actitud de una administración de la Diputación Provincial desde el Partido Popular hemos presentado esta moción en el Ayuntamiento también vamos a llevar el tema a la Diputación Provincial y entendemos que tiene que haber un compromiso por parte de la Diputación Provincial para que esta situación no se vuelva a repetir la Diputación Provincial ha incumplido el convenio que firmó en su momento con la protectora Valverde Animal en el cual quedaba muy claro que no se iba a realizar ningún sacrificio sin informar como mínimo con 10 días de antelación a la protectora para que pudiera sacar los animales de la perrera pero este año desgraciadamente y aún no sabemos el motivo ha incumplido el convenio y ha sacrificado que sepamos a más de 50 animales otra moción que llevamos al Pleno es una campaña de sensibilización entre los vecinos y vecinas de Nerva sobre la recogida de los excrementos de las mascotas en la vía pública entendemos que en su momento el equipo de gobierno socialista comenzó la casa por el tejado comenzó la casa por el tejado publicando un bando en el cual aparecían las multas y las sanciones que se iban a poner a las personas que no recogieran los excrementos entendemos que lo más sensato y lo más lógico es hacer una campaña de sensibilización la misma que le pedimos en su momento en el mismo momento en el que sacaron el bando le solicitamos a través de una pregunta por escrito en este plenario le solicitamos que cuando se iba a hacer la campaña de sensibilización la misma campaña de sensibilización que se hace en muchos otros pueblos de la provincia de Huelva y de nuestra comunidad autónoma pero que por desgracia el equipo de gobierno socialista en nuestro pueblo no ha creído conveniente realizar algo tan básico como informar a la ciudadanía como sensibilizar a los vecinos de nuestro pueblo sobre la importancia de recoger los excrementos de nuestras mascotas para tener las calles en las mejores condiciones posibles algo tan básico como instalar paneles informativos algo tan básico como realizar ilustraciones en el pavimento en las zonas donde normalmente donde normalmente se llevan a los perros para sensibilizar a la ciudadanía entendemos que la base la base de cualquier gestión debe estar primero en la sensibilización y lo que no se puede es querer empezar poniendo sanciones lo que no se puede es querer empezar multando porque al final lo único que se consigue es que se publique un bando hace dos años y que todo quede en el olvido que no pase absolutamente nada y que por desgracia las calles de nuestro pueblo sigan presentando el estado en el que se encuentran por lo tanto una vez más reiteramos nuestra solicitud de una campaña de sensibilización que llegue a la ciudadanía nervense para que de una vez por todas todos pongamos nuestro granito de arena para que las calles se encuentren a las mejores condiciones posibles gracias buenas noches acaba de finalizar el pleno ordinario del mes de mayo un pleno en el que ha sido protagonista nuevamente el grupo al que represento como líder de la oposición y como como el que trae a este plenario propuestas positivas para el pueblo de Nerva y para mejora de las vidas de la ciudadanía nervense puesto que pues traíamos tres mociones junto con las mociones del Partido Popular una vez más quiero reiterar y llamar la atención sobre la parálisis institucional en la que tiene este equipo de gobierno sometido al ayuntamiento de Nerva y al pueblo en general puesto que se trae durante esta legislatura se han traído escasísimos proyectos a aprobación y a consideración de este plenario la mayoría de ellos los que se han traído son desde obra y no se han llegado a ejecutar y el resto de áreas están pues totalmente paralizadas ni siquiera el grupo municipal del Partido Socialista como grupo político en sí trae apenas iniciativas pero bueno ellos sabrán nosotros si estamos haciendo nuestra obligación que es traer a su consideración y aprobación proyectos e iniciativas que mejoren la ciudadanía de los nervenses y así lo hemos hecho en este pleno en concreto traíamos tres una primera moción para adherirnos al pacto por la accesibilidad al pacto andaluz por la accesibilidad que la hemos retirado puesto que antes del pleno la concejala responsable del área de igualdad pues nos ha traído un escrito de secretaría del año 2013 donde se demostraba que ya estábamos adheridos como ese era el objetivo y aunque los listados y las publicaciones de la propia consejería de igualdad no están actualizados y no tienen metidos en los registros a Nerva como solicitando la adhesión a ese pacto como el objetivo que nosotros queríamos era acceder a ese pacto y para después a posteriori poder solicitar las subvenciones que puedan salir desde la consejería de igualdad pues lo hemos retirado y ya está sin problema ninguno no así ha ocurrido en el caso de la otra de las mociones que presentábamos que era la de instar al equipo de gobierno a que asumiera el plan de empleo de vulnerabilidad social que este año la diputación de Huelva no va a poner en marcha puesto que según pone el mismo decreto de diputación es por no estar corriente de pago de seguridad social y Hacienda pues el equipo de gobierno cree en la palabra de Ignacio Caravaggio y cree en la palabra de sus amigos en la Junta de Andalucía pero nosotros a esta altura de la película si no nos traen papeles que garanticen que realmente se va a hacer y ejecutar ese plan de empleo no vamos a retirar una propuesta que es muy importante porque se trata de generar empleo de generar empleo local para que se beneficien empresas que están personas de este pueblo que están en riesgo de exclusión social y cuya persona después de ese plan pues puede acceder a otro tipo de ayuda de subsidio porque han estado trabajando un mes o dos meses en nuestro pueblo como ellos si tienen fe ciega en sus en sus mayores o en sus amigos del PSOE andaluz y nosotros no tenemos ninguna puesto que ya nos lo han demostrado con el plan DAMA y con el PFEA que llevan años diciendo que nos van a dar ese dinero y no nos lo dan por nosotros hemos mantenido nuestra moción y ellos pues nuevamente han votado en contra de una moción que era muy positiva para el pueblo de Nerva la última moción que hemos presentado era un rechazo frontal iba a decir unánime pero no ha sido unánime porque el concejal del Partido Popular no ha votado a favor de la misma de en contra y rechazando la sentencia del caso famoso de la manada creemos que no es abuso que es una violación clara defendemos los derechos de las mujeres y vamos a estar siempre que creamos y oportuno trayendo a este plenario mociones que afectan a toda la sociedad de Nervense mociones que aun no siendo competencia de este ayuntamiento si son competencia de la sociedad de Nervense porque nos afecta a todos y más en este caso en un caso tan brutal de una sentencia tan machista que demuestra que seguimos viviendo en una sociedad que nos tiene a las mujeres y nos considera a las mujeres como inferiores y desde Izquierda Unida no lo vamos a consentir se ha dicho casi de forma unánime hoy en este pueblo que no era una agresión que era una violación y vamos a seguir siendo feministas bueno buenas tardes vamos a realizar la valoración de este pleno que hemos celebrado hoy 31 de mayo la valoración por parte del Partido Socialista ha sido un pleno con la verdad que no ha tenido mucho contenido han sido pocas mociones pero ya se ve que estamos llegando al verano y que los temas pues van faltando entonces una había una moción que sí es reseñable que es la la moción de de rechazo de la sentencia que del Tribunal de Justicia de Navarra sobre la sentencia de la manada ¿no? ha sido prácticamente rechazada de forma unánime salvo con el concejal del PP que según las mujeres no forman no tienen este problema las mujeres de Nerva no tienen este problema de que las puedan violar y de que puedan sufrir una sentencia injusta por parte de 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 unos tribunales que en muchas ocasiones son verdaderamente machistas en sus interpretaciones de la realidad a mí me parece indignante que que este señor diga que que esto no es un problema de las mujeres de Nerva y en cambio se refiera después en otras a que a que la la regulación de la de la perrera provincial sí es un problema de los animales de Nerva parece ser que a este hombre le importan más los perros que las mujeres yo no sé no sé muy bien cómo interpretarlo pero me llama muchísimo la atención después por parte de Izquierda Unida se ha presentado una moción para la creación de un plan municipal de empleo extraordinario pese a decirle y asegurarle y garantizarle que la Diputación va a hacer este plan de empleo seguramente en la próxima semana o como muy tarde durante el mes de junio tenemos la garantía tenemos la palabra de los diputados correspondientes y no tenemos por qué dudarla porque siempre siempre todos los años han resuelto y han hecho este plan de empleo pese a saberlo en comisión informativa pese a saberlo en junta de portavoces han decidido manteniendo seguir manteniendo la moción a mí me parece que esto es un poco política de salón es un poco postureo es decir yo estoy por el empleo del pueblo como si los demás no estuvieran los demás estamos trabajando y yendo a la Diputación y peleándonos con los diputados e intentando salvar todas las trabas que en muchas ocasiones tenemos les digo esto es puramente política de salón es para salir en la tele para decir nosotros nosotros nos colgamos esta medalla y después las mociones del PP que como saben el Partido Socialista porque consideramos que este hombre vulnera vulnera el respeto debido a los representantes de los ciudadanos de Nerva o a las personas que nosotros nos han votado y que nos representan pues no entramos en su debate pero desde aquí si me voy a permitir el lujo de contestarle porque por ejemplo hablo de una moción de que están matando los perros en la perrera y da la sensación de que sacrifican a los perros que sobran y esto no es así es tremendamente injusto lo que ha dicho este señor hoy y parece mentira que Izquierda Unida sabiéndolo pues ha puesto la moción los perros siempre los perros que se han sacrificado nos hemos puesto en contacto con la Diputación que es la concesionaria o sea que es la que hace la concesión a la tiza y todos los perros que se han sacrificado han sido por prescripción veterinaria perros que estaban en situación de perros con enfermedades terminales perros con enfermedades contagiosas como la del moquillo que podían a su vez seguir contagiando al resto de animales y se ha decidido sacrificarlo perros por atropellamiento y en estado prácticamente terminal perros son cachorros que nacen y no tienen madre y su supervivencia en una perrera es muy compleja en fin y después perros que por la agresividad pueden hacer daño a otros perros o a personas y que son retirados y que por ese motivo entonces esos son los motivos que han llevado al sacrificio de los perros no es el desborde de las perreras entonces a mí me parece que las mentiras que se van escuchando en ese pleno un día tras otro pues es necesario aclararla también en otra moción que viene dirigida a la de los perros para que salga una campaña de concienciación ciudadana sobre la recogida de los crementos caninos nosotros decimos esta campaña y de hecho me voy a permitir el lujo de enseñaros de enseñaros alguna imagen de esta campaña esta campaña se hizo en el 2016 antes de sacar el bando que multaba a las personas por no recoger los excrementos de sus mascotas entonces es una moción que lo ha presentado la izquierda unida lo hemos presentado nosotros lo hemos hecho y ahora viene de nuevo a hacer una moción populista una moción que no tiene ningún sentido cuando ya es un tema que se ha hecho si la gente no recoge los excrementos de sus mascotas no es por falta de carteles por favor es por falta de civismo entonces a mí me parece que es una cosa que hay que dejar claro y después sobre la última de las mociones que ha presentado sobre la reprobación de la Consejería de Salud me parece una tomadura de pelo ya esto es absurdo porque no está de acuerdo con lo que le han contestado a mí me parece que lo que hoy en día podemos hablar es que el que sí de verdad se ha reprobado hoy en día ha sido el gobierno de Mariano Rajoy y todos y todos sus ministros por un tema de corrupción y por el tema de sentencias judiciales y vamos a dejar de desviar atenciones con reprobaciones del Consejero de Salud porque piensan que con los datos epidemiológicos de morbilidad y mortalidad piensan que no es distinto a ninguno de los municipios con los que se puede comparar a Nerva por lo tanto no procede a hacer ningún estudio epidemiológico más allá de la vigilancia que ya se hace por sistema por parte de los servicios sanitarios de salud pública de la consejería de la delegación territorial y del área de gestión sanitaria me parece que esta moción pues lo único que hace es alarmar a la gente que la gente piensa que aquí estamos muriendo no de cáncer no estamos muriendo más que en otros pueblos y me parece que hay que ser un poquito más serio y hay que tener las cosas más claras a la hora de plantear este tipo de emociones que son alarmistas y populistas sobre todo populistas así que esa ha sido un poco la valoración del pleno y ya nos despedimos hasta el próximo que supongo que ya será a finales de julio o para septiembre muchas gracias por la atención prestada